¿Matías Mier o Brad Pitt? A Matías ya lo tengo, entonces Brad Pitt. ¡Aquí comienza! ¡Auto Estad! ¡Melissa del Mar! ¡Martinez! Antes de que comience a hablar conmigo, vean. ¡Alcolito, alcoholito! ¡Ah, se trajo suyo! ¡Claro! ¡Obvio! ¡Cada cual con su boleta! ¡Eso! ¡Cada niño con su boleta! ¡Perfecto! ¡Bienvenida a Autostar! ¡Privilegio de la mujer que repite en Autostar! ¿Cómo estás? ¡Me encanta! ¡La verdad! ¡Hoy me viniste a buscar de una manera diferente y eso me fascina! En el Bochestar, modelo 55 del Bochestar. Estamos positivos, pero para la vida, porque estamos negativos en la prueba. ¡Ah, sí! Es decir, usted me mostró la suya y yo la viven porque si no, no nos reunimos. Eso es lo que hay que hacer, cuidarse en esta época. Bueno, la vez pasada quedamos en que te ibas a casar. ¡Ah, sí! ¡Y te casaste! ¡Ah, fue! ¿Te imaginas que no? ¡Y no te casaste! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Sí, ya llevamos un año largo de matrimonio. Bien, hoy te casamos antes de la pandemia. ¿Cómo fue vivir el primer año de matrimonio en pandemia? Digamos que la convivencia, obviamente, todo el tiempo para mí es complejo el primero, el segundo o el décimo año de matrimonio porque estoy acostumbrada a una pareja deportista que nunca está en casa. Matías Mier, el uruguayo, acá no la quitó. La convivencia iba a ser como diferente, pero creo que fue positivo, nacido para conocer todavía muchas cosas más. ¿Y pelearon? Claro, tuvimos nuestras tres o cuatro agarradas. Pero bueno, pasada el primer año de matrimonio en pandemia, que tiene sus bemoles, ¿no? Porque uno está de luna de miel el primer añito, pero es como los tres primeros meses, después ya empieza uno a sacar. No, porque ya llevaba tiempo juntos, ya llevábamos tiempo juntos. Bueno, ya llevaba tiempo juntos y bien. Pero después baja un poquito la pandemia, se reactiva el fútbol, Matías jugaba en la equidad y luego se va a jugar al Medellín. Entonces pasas del encierro a la distancia. ¿Cómo estás manejando ese tema? Imagínate detenerlo todo el día allá al lado de Dios mío, ya qué horas. A decir, bueno, ¿y ahora cómo reorganizo mi vida? Ajá. Entonces, mientras Matías está concentrado para sus partidos, yo estoy concentrada acá en Nexo y ESPN y en la tienda de ropa, digamos que es de emprendimiento. Entonces, así estamos. Entonces, tres o cuatro días en Bogotá, los otros tres o cuatro días allá y voy y vengo. Cuando las parejas tienen una relación estable de noviazgo, la gente empieza a presionar con el tema de, bueno, ¿y para cuándo el matrimonio? ¿Cierto? Se casan y la presión social, la gente empieza, bueno, ¿y para cuándo los bebés? ¿Melissa? ¿Del Mar? ¿Para cuándo los chinos? Es una pregunta compleja porque, bueno, es sencilla y es compleja. Compleja es si la evalúas en profundidad. Si dices, venga, realmente ya quiero tener los hijos, realmente ¿qué necesito para tener hijos? Sí. Necesito un buen esposo, lo tengo, necesito estabilidad, la tengo, necesito tal vez en este momento voy a desprenderme de algunas cosas y desprenderme es de dejar de creer que soy indispensable para todo lo que hay en mi vida, entonces la empresa tendrá que funcionar sin mí, tendré que tener una licencia de maternidad como todas las mujeres en el país, entonces ese es el proceso en el que me encuentro, pero no, ya hay presión. ¿Ya hay presión? ¿Pero ya se está trabajando en el tema? Se viene trabajando hace un tiempo. A ver, aquí está mejor la presión, miren, Matías, con el hijo de un muy buen amigo y entonces me manda la foto, ¡Mira, amor! ¡Cómo me veo yo de papá! ¡Mira lo que me luce! ¿Cuántos hijos quieres tener? A mí me gustaría tener una familia numerosa, solo que creo que debería arrancar un poquito antes. Pero están de moda los gemelos, hay que trabajar con más fuerza. ¡Vamos Mati, tú puedes! Yo quiero tener dos niños. ¿Dos niños? Dos niños, quiero tener dos hombres. ¿Cómo es ser esposa de un futbolista? Es de los que deja ya en el día a día, que la pantalonita por acá, que los guayos lucios por acá, que cuando va llegando de jugar, como llega cualquier futbolista aficionado. De hecho, a Matías le gusta coleccionar guayos, le bote varios, porque es un aroma extraño como aguineo paso, por ojo viejo, el olor de los guayos después de un partido. Bueno, de uno no, pero sí por lo menos de cinco con los mismos guayos no. Sí. Entonces yo le bote un par y le dije, si vamos a coleccionar guayos, nos los ponemos, hacemos un partido y los guardamos. Eso económicamente no es rentable, pero ambientalmente... Bueno, los periodistas deportivos suelen alabar a los futbolistas cuando les va bien o crucificarlos cuando les va mal. Eso es como una generalidad. Sí. ¿Le has dado palo a Matías? Bueno, no sé si es un régimen del terror o siento que él lo asume de buena manera. Sí. Pero cuando terminan los partidos, el primer mensaje es gracias, como gracias porque todo salió bien, porque no hubo una lesión. Eso es lo primero. Y luego va mi análisis. Entonces va mi análisis este. Mi amor, hoy jugaste los 90 minutos completos. Incidiste en las dos jugadas de gol. Pudiste hacer mejor, pudiste definir mejor esta jugada. Yo le hago como mini resumen y al final le digo, conclusión, buen partido, tenemos que mejorar. O, conclusión... Duerme en el sofá. Dentre vos, habrá otro partido para hacer las cosas mejores. ¿Qué tiene de costeño Matías y qué tiene de Uruguaya? Yo creo que Matías tiene más de costeño que yo de Uruguaya. Matías tiene de costeño que le encanta el vallenato y la champeta. Ajá. Y yo creo que en Uruguaya tengo los familiares. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante las reuniones en torno al asado, estar allí con la familia, entonces... Oye, Meli, tengo como hambre con una Big Mac con papitos. O... Yo no sé si un Mac Fury o un Sonday. Lo invito yo, pero toca que sea rápido y rico. Pero vamos allí al automac. Listo. Que ahí nos atienden de maravilloso. Ahí uno cerquita, ahí uno cerquita por aquí. Casi todo 27. No te vayas a pasar por puente con hambre. Lo bueno es que ahí podemos seguir relajados, protegidos, y vamos a comer a otro espacio donde estemos, donde nos sintamos bien cómodos y tranquilos. Aquí vamos en el Bocho Star, pero si tú quieres pasar cualquier día, lo puedes hacer en bicicleta, en moto, en patineta. Gracias. ¿Qué se va a ordenar? ¡Dos Big Macs! ¡Big Macs! ¿Todo bonito para ganarles? Sí. ¿Acompañamos con Mac Fury orio? ¿Se compren a su orden? No, con Mac Fury orio, por favor. ¿Con cuánto cancela? Tarjeta débito. Tarjeta de mano, puedes avanzar, hasta luego. Gracias. Hola, bienvenido, acerca la tarjeta, por favor. Mira que estés muy bien. Hasta luego. Buenísimo. Hola, buenas tardes. Mira, te entregó Big Macs. Gracias. Que estés muy bien si lo disfrutes. ¡Qué delicioso! Bueno, Meli, más protegidos. Ahora sí. Ah, pero por supuesto, todo el tiempo. ¡A comer! ¡Ay! ¡Qué rico! Bueno, en la entrevista pasada... ¿Qué pasó? Tú me habías dicho que deseabas que Queiroz fuera el hombre. ¡Qué rico las papitas! Y fracasó. ¿Qué pasó? Sí, deseaba que fuera el hombre, que al final no pudo ser. Creo que tiene que ver... Creo que es una mezcla de todo. Creo que es una mezcla del cambio de nuestra generación. Creo que es una mezcla de las expectativas tan altas que tenemos en torno a la selección. Creo que también desconocía totalmente lo que somos de este lado del mundo. No, total, el equipo estaba totalmente perdido. Sí, sí, sí. Oye, se habló mucho también de las peleas. ¿No? Que James se peleó con Muriel, que... Bueno, que se habían peleado después de las dos goleadas que nos metieron. ¿Sabes algo de eso? ¿Fue verdad? No, no, no. Yo no creo que eso sea verdad. Hay que aprender a convivir con la derrota. Pero más allá de eso, sí creo que se tenían que molestar. Ahora, si no hubo nada en el Camerino, cuando se acabaron esos partidos de Pastos, el de Uruguay y el de Ecuador, pues entonces a Paqui, vámonos, tenían que estar bravos. Pero hasta los golpes no crean. Sí, es berraco. Oiga, qué rico esto. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Qué va a ir bien. Nos lleva al mundial. ¿Por qué vas a eliminatorias tan jodidas? Por lo menos no vamos a discutirle que conoce este lado. Pero conoce este lado del mundo... Ella estuvo con Ecuador en un mundial que ya estuvo con... A mí me hubiese gustado que le dieran un proceso completo. No se lo dieron, pero creo que no está como tan tarde para pensar que no puede recomponer el camino. Yo deseo que le vaya muy bien, pero hay que dejarlo trabajar. En este país es muy difícil trabajar, hay que dejarlo trabajar. Y a mí, déjame un momentico, papá. Porque esto está muy rico. Bueno, que nos lleven al Mundial. ¿Brindemos? Yo creo que sí, yo creo que sí vamos al Mundial. ¿Tú estás seguro que vamos al Mundial o no? Sí, siempre. Sí, hay que tener optimismo. Bueno, comamos y te llevo a la casa porque, ¿qué más? Bueno, Meli, llegan las preguntas rápidas para respuestas rápidas. Sí, porque yo he hecho 47 minutos de cada pregunta. ¿Messi o Ronaldo? Entonces, Messi y Ronaldo. ¿La butifarra o la parrilla uruguaya? No, la butifarra, eso sí, jamás lo cambiaré. ¿El Real Madrid o el Barcelona? Ninguno de los dos. ¿Cuál? No, pues escogería el Bayern de hoy. ¿Teo o Borja? Borja. ¿Quieta o ejercicio? No había trafseado. ¿Matías Mier o Brad Pitt? Bueno, Meli, se nos acabó el paseo. ¿Por qué ya tan rápido? Esto estuvo muy rico. Un regalito para ti, el chico Hot Wheels, que te manda un detalle para que nunca olvides esta entrevista. Un pochito, el Pocho Star. Yo no traje regalos. ¿Te puedo dejar un antibacterial? ¿Que me bajas? Chao, chao. Un rígolo al puerto. ¡Buenas, buenas, buenas!